Entonces vamos a empezar esta sesión simplemente para los estudiantes que no están conectados en esta sesión y miran el video de forma asincrona. Acabamos de acordar con los estudiantes conectados que la próxima prueba, la prueba 2, será el miércoles 8 de junio a las 11 y media. Ahora en esta sesión la idea es hacer dos tutoriales. Vamos a empezar con un tutorial relativamente breve para hablar de escaping de datos desde redes sociales. En la última sesión, si se acuerdan, hace dos semanas hicimos un tutorial para escapear datos desde internet, desde sitio web. Hicimos técnicas para conectarse a una página HTML, recopilar el contenido que nos interesa en esta página HTML. Y también quiero mostrarles cómo se puede escapear datos desde redes sociales porque en base de datos, cuando queremos construir base de datos, a menudo necesitamos fuentes de datos y las redes sociales son fuentes de datos interesantes para construir base de datos. Antes de eso, también quiero abrir el proyecto. No sé si han tenido el proyecto, no sé si han tenido el tiempo de volver a mirar un poquito el proyecto la semana pasada, pero también al final del proyecto había un párrafo que hablaba de conectarse a Wikipedia para recopilar datos, justamente obtener la fecha de nacimiento, la nacionalidad, seguir la popularidad de la persona en Wikipedia. Entonces, dentro de las cosas que tenemos que hacer en el proyecto está la idea de conectarse a Wikipedia para buscar datos. Entonces, también voy a aprovechar de este tutorial para mostrarles cómo podemos conectarnos a Wikipedia y descargar datos. De cierta manera, podemos ver Wikipedia como una especie de red social, aunque no es una red social donde se intercambian videos y cosas así, pero se intercambian artículos, páginas, y la gente puede subir información a las páginas de Wikipedia. Entonces, una especie de sitio web 2.0. Entonces, vamos a ver ejemplos. Voy a hablar sobre todo de Twitter como red social. Voy a usar este ejemplo. Pero también mencionar que lo que voy a mostrar para Twitter, en realidad, es también válido para TikTok. TikTok, Instagram, cualquier tipo de red social, ahora tienen su manera de interactuar, proporcionar datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el primer tutorial. Voy a hacer algunas pestañas para no quedarme. Es en el primer tutorial, introducción de las páginas de datos desde redes sociales y Wikipedia. Y en el segundo tutorial, eventualmente haremos una pausa entre los dos tutoriales, pero en el segundo tutorial, introduciremos un nuevo SGBD, SGBD, software de gestión de base de datos. Un software de gestión de base de datos que se llama MongoDB, y veremos las diferencias con lo que hemos visto hasta ahora con MySQLD y con MariaDB. Eso en el segundo video. Preguntamente, si hay comentarios durante el tutorial, preguntas, dudas técnicas, si quieren seguir al mismo tiempo lo que hago, no duden en interrumpirme o hacer preguntas en el chat. Voy a estar vigilando el chat, por si acaso. Si prefieren, también pueden seguir los tutoriales simplemente escuchando, y simplemente para tranquilizarles, la próxima semana después del receso, tendremos una sesión de tres horas práctica, donde volveremos sobre eso y podré ayudarles de manera más personalizada. Ok. Entonces, voy a empezar el primer tutorial explicando también que todo el material que voy a mostrar, los códigos que voy a compartir, están ya en mi cuenta GitHub, entonces eventualmente si quieren pueden conectarse aquí, hacer un pool del proyecto para recuperar el contenido. Este enlace voy a compartirlo en el chat. Entonces, bueno, se supone que pueden descargar este repositorio y después abrir un terminal, posicionarse en su, en la carpeta, entonces está ahí en la carpeta info 133.2022, donde están todos los materiales que he compartido hasta ahora, en particular los códigos writer. Este primer tutorial en particular, todo el material que vamos a ver, está en la carpeta social network. Entonces, si vamos a ver esta carpeta, social network, hay una serie de scripts. Sí, creo que nos está compartiendo. Ah, perdón, perdón. Gracias. Entonces, estoy, estaba mostrando que aquí está la carpeta GitHub, que pueden, que pueden descargar con GitClone o GitPool, si ya lo tienen. Y después, desde el terminal, me posicioné en esta carpeta, en particular en la carpeta social network, donde están los ejemplos de código que permiten interactuar con redes sociales para descargar datos. O sea, vamos a ver ejemplos para Twitter y para Wikipedia. Antes de ver los ejemplos, quiero mostrarles que vamos a ver un poquito la página de Twitter. Entonces, voy a empezar con Twitter. Mostrarles que hay una página especial para los desarrolladores. En general, ahora, las plataformas que manejan datos siempre tienen un sitio web para los desarrolladores para facilitar la interacción con su plataforma. Entonces, Twitter tiene esta plataforma. Podemos ir a ver la documentación en particular. Y en esta documentación, tomé de Twitter porque es la plataforma que tal vez tiene la documentación la más completa. TikTok es un poco más nuevo. Entonces, la documentación aún puede tener algunas debilidades. En esta documentación hay varios tutoriales. Hay varios tutoriales. Hay varias... Hay una documentación completa de cómo funciona la API. No sé si se acuerdan de lo que tal vez lo vimos el semestre pasado en taller de construcción de software, pero una API es el acónimo de Application Programming Interface. O sea, es una interfaz que permite acceder a un programa remoto en el fondo. Entonces, son básicamente los métodos que puedo utilizar para comunicar con un programa remoto. Entonces, por ejemplo, si han tomado clases de Java, los métodos públicos de una clase de Java es una especie de API. son los métodos que puedo llamar desde afuera de la clase. En el contexto de las API web, una API, son estas rutas que están aquí que puedo llamar desde el protocolo HTTP. O sea, las API web son APIs que funcionan a través del protocolo HTTP. El protocolo HTTP son estos comandos GET, POST, DELETE, estos comandos que puedo enviar a través de la web para pedir recursos o para subir recursos. O sea, para pedir recursos, típicamente son estos métodos GET. Y entonces, Twitter ofrece ciertas rutas. En la terminología informática, estas rutas se llaman endpoint. Lo voy a escribir porque mi inglés no es muy bueno. O sea, en la terminología inglés, un endpoint es una ruta que permite acceder a un recurso, acceder a un recurso o enviar un recurso. O sea, aquí en Twitter, si vuelvo aquí a la referencia, Twitter ya está en la versión 2 de su API y hay una serie de endpoints o rutas que intenten acceder a los datos de Twitter. O sea, hay datos que tienen que ver con distintos tipos de objetos. Los tweets, por supuesto. Hay una API especial para llegar a los tweets, para recuperar los tweets, para subir nuevos tweets. Acceder a los likes. O sea, hay una serie de... Es bastante completa la API. Hay bastantes cosas. También se puede leer datos sobre los usuarios de Twitter. Entonces, puedo leer la información de un usuario, eventualmente, o crear un nuevo usuario. O añadir un follower. Y una serie de cosas. Por supuesto, no vamos a ver todos los endpoints, pero quiero simplemente ilustrar algunos... O cómo interactuar con algunos endpoints para que tengan la idea de cómo, en realidad, podemos construir software que interactúan con bases de datos remotas. La idea es, por ejemplo, desarrollar un software que se conecta a la base de datos de Twitter. Recuperar algunos datos para construir un software más interesante. O sea, todo lo que es... Todo el contexto de Twitter es, como les decía, es solamente un ejemplo. Se puede hacer lo mismo con otras plataformas sociales como TikTok. También mencionar que... Lo tengo por aquí, creo. Mencionar que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? También mencionar que hay algunos sitios que se enfocan en... Se posicionan como web para acceder a distintas APIs. Por ejemplo, esta rápida API que sirve de portal para acceder a un gran número de APIs. Entonces, si buscan, por ejemplo, datos que tienen que ver con deporte, con viajes, con ciencia, aquí hay este tipo de web que indexa un gran número de APIs y obviamente puede ser una fuente de datos interesante para ciertas aplicaciones que queremos hacer. Por ejemplo, si necesitamos... Si queremos hacer una aplicación de salud, hay APIs que tienen que ver con COVID, por ejemplo. A través de estas APIs se puede acceder a los datos. Hago una pequeña pausa por si acaso hay preguntas. En el chat no hay preguntas, así que sigo. Eso es el contexto general. Entonces, veamos... Damos primeros ejemplos para ver cómo podemos interactuar con la API de Twitter desde Python. Para eso, voy a volver a mi carpeta donde hay ejemplos. Eventualmente, si están siguiendo al mismo tiempo que yo, pueden abrir VS Code. O sea, pueden abrir VS Code con este comando. Yo ya lo tengo abierto aquí. Espera. Esco. Y aquí tengo los scripts. Vamos a ver el primer ejemplo de cómo interactuar con la API de Twitter en Python, por ejemplo. Se voy a presentar primero. paso a paso este primer código. Evidentemente, si hay preguntas, me avisen. Como les decía, la base de esta tecnología de API, este concepto de API, está basado sobre el concepto de requests, sobre el concepto de consultas HTTP. Entonces, todas las APIs web funcionan a través de consultas HTTP. Entonces, necesitamos una librería que nos sirve para enviar consultas. O sea, vamos a usar requests, que es la librería Python, una librería Python para hacer consultas HTTP. En general, esta librería ya viene por defecto, si no me equivoco, con Python. si no, simplemente se puede instalar con click install y pues, por si acaso, por si acaso, si necesito. Vamos a ver que también vamos a necesitar utilizar la librería que maneja el sistema operativo. Entonces, OS es para Operating System. Entonces, es para manejar nuestro sistema operativo. y vamos a ver que todos los datos de las APIs de Twitter en particular están al formato JSON. Entonces, vamos a usar una librería que nos permite manejar el formato JSON o objetos JSON más fáciles. La primera cosa importante que entender cuando queremos manipular este tipo de API es que estas APIs utilizan un sistema de autentificación. en Twitter no cualquier persona puede empezar a enviar consultas a la API. Hay que primero crearse una cuenta y tener como un token de autentificación. Para tener un token de autentificación hay que crearse una cuenta en el portal de desarrollador. Entonces, cuando uno llega al portal de desarrollador aquí, en realidad tiene que primero tiene que crearse una cuenta aquí. Yo ya tengo una cuenta para ir más rápido ya creo una cuenta. Ustedes, si quieren hacer lo mismo con su propia cuenta, primero necesitan crear la cuenta. Eso puede tomar un poco de tiempo porque Twitter revisa la solicitud y acepta o no crear su cuenta. pero en general es como aceptar la solicitud pero hay un pequeño proceso de validación. Una vez que tienen su cuenta llegan a este dashboard y la idea es crear una aplicación. Ustedes, no lo van a hacer, les voy a dar un token de autentificación de una de mis aplicaciones pero si tenían que hacerlo tendrían que crearse una cuenta, crearse un proyecto y una nueva aplicación. Por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Info1332022 y dentro de este proyecto hay una aplicación que llamé así, PEST y aquí está la aplicación que voy a utilizar. Esta aplicación tiene ciertos tokens de autentificación y en particular vamos a utilizar este token de autentificación que voy a volver a regenerar. es este token que vamos a utilizar. Después lo voy a cambiar porque hay un tema de seguridad aquí pero en nuestro contexto vamos a utilizar este token. Este token eventualmente para los que están siguiendo en tiempo real lo voy a compartir. Voy a compartir en el chat. necesitamos este token de autentificación pero por un tema de seguridad no es recomendado poner este token de autentificación en nuestro código. O sea, ya alguien podía leer nuestro código y ver este token entonces lo que hacemos en realidad es crear una variable de entorno en nuestro sistema operativo. Entonces dentro de mi sistema operativo voy a declarar este token y después desde mi código simplemente voy a llamar este token que está guardado en mi sistema. Para guardar una variable de entorno para guardar una variable de entorno en un sistema operativo Linux en particular se puede utilizar el comando export crear el token que nos interesa entonces en nuestro caso el token va a llamarse BeaterToken que significa token de autentificación y vamos a pegar el valor que está en el chat por supuesto no es muy seguro lo que hago porque estoy compartiendo el token pero es para poder explicar aquí estoy en un terminal dentro de VS Code y estoy creando una variable de entorno en mi sistema que va a tener este valor hay que hacerlo sin espacio entonces ahora en mi sistema hay este token con este valor y ahora lo puedo llamar desde el código Python puedo decir a mi sistema operativo devuélveme el valor del token BeaterToken y con este token de autentificación después en el código voy a poder autentificar mi consulta Cualquier pregunta me avisan si hay algo que calcular entonces tengo este token de autentificación que me va a permitir hacer consultas HTTP y ahora tengo que preparar algunas funciones que me van a servir justamente a crear una consulta HTTP añadir este token de autentificación en la consulta HTTP y enviar la consulta HTTP aquí aquí tengo una función una función que lo que hace es crear un header un header es un como la cabeza el encabezado de nuestra consulta HTTP donde justamente se va a declarar el token de autentificación vamos a añadir en la consulta HTTP un atributo que se llama authorization y el valor de este atributo va a corresponder a nuestro token de autentificación además vamos a añadir un atributo que se llama user agent que es básicamente enviar un nombre como dar nuestro nombre informar a la aplicación remota cuál es nuestro nombre podemos poner en verdad cualquier cosa pero es para para ilustrar esta función sirve para crear el header donde se añade se agrega el token de autorización después la segunda función es tiene que ver con el endpoint tiene que ver con cuál es la URL o la ruta a la cual queremos conectarnos en la API de Twitter o sea aquí en este primer ejemplo vamos a conectarnos a esta URL entonces es un endpoint una ruta que permite acceder a los tweets de la versión 2 de Twitter por eso hay un 2 aquí entonces estamos conectándonos a la API de Twitter la versión 2 vamos al punto de acceso tweets y este punto de acceso tweets acepta algunos parámetros entonces después de escribir tweets hay un punto de interrogación y dentro de los puntos después del punto de interrogación podemos añadir algunos parámetros estos parámetros están especificados en la documentación de Twitter y lo que dice este endpoint es que se puede añadir una lista de ID o sea una lista de ID los ID son elementos únicos que permiten identificar un tweet o sea aquí estoy diciendo quiero los tweets que tienen este ID o este ID entonces quiero es una especie de una especie de web en lenguaje SQL estoy filtrando los tweets quiero solamente ¿es ID como por un usuario o para algo más en específico? en este caso el ID es el ID del tweet es el ID del tweet después si queremos acceder a los usuarios efectivamente los usuarios también tienen su ID pero en este caso se entiende como el ID del tweet entonces el endpoint toma en cuenta estos ID y además podemos pedir a la API de Twitter de devolvernos solamente algunos campos porque vamos a ver que lo que devuelve Twitter es un objeto quizás con muchos datos entonces podemos hacer una especie de select podemos decir no, no me interesa todo me interesa sobre todo el atributo long long es como el idioma del tweet y el author ID que será justamente lo que dices el ID de la persona que subió el tweet entonces podríamos mostrar el texto del tweet la fecha de creación del tweet distintos atributos que de hecho están indicados aquí pero en este caso vamos a hacer un select para guardar solamente el idioma del tweet y el ID del tweet y esta función entonces lo que hace es crear crear el endpoint en el fondo estamos creando la ruta que vamos a llamar vamos a llamar esta ruta con estos parámetros y vamos a seleccionar estos estos fields estos campos estos atributos tenemos esta función para crear la URL que vamos a llamar la primera función servía para añadir el token de autorización en la consulta HTTP y tenemos una tercera y última función que nos sirve para conectarnos de verdad al endpoint esta función connect to endpoint recibe como parámetro la URL que hemos creado arriba se va a conectar a esta URL a través de una consulta y aquí estamos llamando la librería request estamos haciendo un request de tipo get estamos pidiendo un recurso nos conectamos a esta URL y aquí en el parámetro de autentificación estamos pasando el token de autentificación que en realidad es más bien lo que nos devuelve esta función o sea es una especie de header con estos estos campos completados sí enviamos esta consulta obtenemos una respuesta esta respuesta podemos imprimir su status porque eventualmente podría devolvernos un error podría devolvernos un error 404 un error 500 pero si nos devuelve un status 200 significó que que funcionó significa que funcionó y podemos empezar entonces a procesar entonces si el status code es distinto de 200 podemos enviar un mensaje de error hay un problema en nuestro consulta de HTTP y si no devolvemos el la respuesta al formato quizá entonces ahora nos queda simplemente conectar estas tres funciones entonces en realidad en realidad esta aquí lo que decía aquí en el parámetro odds lo que se hace es llamar nuestra función de llamar esta llamar esta función simplemente ahora lo único que tenemos que hacer es crear nuestra url de verdad la ponemos en una variable url la pasamos a la función connect to endpoint y recuperamos la respuesta quizán y eventualmente podemos imprimir la respuesta probemos eso me voy a poner en la una carpeta ahí está el código y voy a ejecutar el primer ejemplo entonces ejemplo uno y si todo funciona bien me devuelve me devuelve eso me devuelve el código 200 para decir que se conectó bien a a twitter y twitter devolvió estos datos o sea había pedido había pedido dos tweets había pedido el tweet que tiene este id y el tweet que tiene este id entonces me devolvió el id del del usuario del usuario que subió este tweet el idioma long inglés y el texto también por defecto por defecto el texto del tweet aunque no lo haya especificado entonces me me indica el texto del tweet o sea aquí hay un primer ejemplo de de cómo desde un programa python local he podido conectarme a twitter para interactuar directamente con los datos y ahora estos datos eventualmente puedo manejarlos ponerlo en base a dos o hacer algo con estos datos hago una pausa antes de ir un poco más lejos no sé si se se entendió relativamente bien la estructura de este código sí pero tiene una duda pequeña en la parte donde coloca la url no hay que colocar las cosas entre medio de los corchetes se coloca como el creo que era format eso y así se ingresa en la parte donde coloca la url aquí hay que dejarlo hay que dejarlo tal cual porque estos corchetes que están aquí en el fondo el primer corchete se reemplaza por la variable id y el segundo corchete se reemplaza por esta variable tweets fields python tiene esta manera de hacerlo cuando queremos hacer concatenación de cadenas de caracteres en lugar de escribir la primera parte de la url después hacer una especie de algo así más más id o sea en lugar de hacer una especie de concatenación así python lo que tiene es esta posibilidad de reemplazar por corchete corchete y luego con punto format puedes declarar las variables entonces esta variable id que en el fondo es una cadena de caracteres que corresponde a eso esta cadena de caracteres se va a poner aquí entre el punto de interrogación y el 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 line ay bueno lo mismo para twist field o sea en el fondo de hecho podríamos imprimir la la url aquí para que sea más para que se entienda más voy a imprimir la url y efectivamente cuando vuelvo a hacerlo finalmente la url que estamos consultando es esa tweets punto de interrogación el primer parámetro id queremos estos dos tweets estos id y es para concatenar otro parámetro tenemos este parámetro tweet.fields igual a estos dos contos y esta url qué pasa si intentemos acceder a esta url la copio y desde el navegador por ejemplo intento acceder a esta url podría funcionar pero en realidad me dice que hay un problema de autentificación se me devuelve un un error me dice status 403 porque en realidad desde mi navegador no falta mi token de autentificación me falta una manera de de modificar el header de mi consulta para para añadir mi token de autentificación o sea si yo hiciera eso en el código me diría status 403 y no me dejaría entrar si tuviera mal el token exacto de hecho si vuelvo a mi mi ejemplo aquí y si por alguna razón olvido no sé voy a comentar voy a comentar eso por alguna razón no tengo token de autentificación si ahora intento recuperar los tweets me va a devolver exactamente el mismo el mismo problema me va a devolver el error 401 que corresponde aquí es 403 pero básicamente me falta la autentificación no estoy autorizado a conectar ok no sé si hay otras preguntas sobre este primer ejemplo básicamente la idea de este tutorial no es aprender la sintaxis exacta de cómo funciona la conexión a Twitter pero es para acostumbrarse a la idea que desde un programa podemos conectarnos a API y recuperar datos desde estas aplicaciones se puede ser Twitter puede ser datos de todos los tipos de datos que tenemos aquí para construir aplicación puede ser puede ser voy a volver aquí eso era el primer ejemplo pero no es muy interesante porque permite simplemente recuperar dos dos tweets entonces veamos un segundo ejemplo un segundo endpoint en el fondo entonces el primer endpoint que vimos era una URL que permite recuperar los tweets a partir de una lista de ID pero ahora vamos a utilizar un segundo endpoint que se llama search o sea dentro del endpoint tweets hay un endpoint más específico que se llama search que permite recuperar los últimos tweets o sea hay un hay un límite de twitter de hecho que la versión gratis digamos solamente puede buscar dentro de los siete últimos días pero si uno compra un acceso premium de twitter puede acceder a todo histórico de de los tweets de twitter en nuestro caso tenemos la versión gratis entonces podemos hacer búsqueda en los siete últimos días y aquí es exactamente la misma estructura de código hay las mismas funciones hay la función para autentificarse la función para conectarse al endpoint y aquí lo que estoy diciendo en el fondo voy a conectarme a esta url voy a declarar un keyword valdivia cl por ejemplo y un parámetro max results para limitar son básicamente los parámetros de este endpoint este endpoint especifica que se puede declarar una búsqueda como el texto que queremos buscar y cuántos resultados queremos los parámetros los parámetros de nuestra consulta hay una query es el keyword que estamos buscando hay un parámetro max results que define cuántos resultados queremos y además también está lo que habíamos definido antes cuáles son los campos que queremos extraer entonces aquí vamos a extraer el id del tweet el texto el autor y una serie de cosas que veremos después la fecha de creación el lenguaje etc algunos datos que tienen que ver con el usuario eso lo vamos a ver lo mismo este endpoint lo vamos lo vamos a llamar con nuestra nuestra función connect to end point le pasamos la url y los parámetros de la url voy a imprimir voy a volver a imprimir la url que se envía al final para que se entienda es el segundo ejemplo para hacer un search y aquí estoy buscando los tweets sobre Valdivia CL en los últimos siete días pero estoy limitando a 15 resultados y aquí entonces podemos ver eventualmente entonces funcionó me devolvió código 200 y tengo bueno este usuario vamos a ver su nombre pero aquí tenemos datos interesantes de este tweet por ejemplo no tuvo like no fue no tuvo respuesta pero fue hubo como cuatro retweets y aquí está el texto del tweet entonces hay todos los datos que hemos pedido se puede ser más interesante porque empezamos a buscar por palabras claves voy a mostrar otros ejemplos la idea es mostrar un poquito cómo podemos jugar con esta con esta API por supuesto la idea es después para entender bien cuáles son los parámetros que se pueden utilizar etc no hay no hay secreto hay que mirar la documentación entonces por ejemplo si quiero ver cómo funciona el endpoint search que estábamos utilizando recién hay que ir en la documentación en la sección que tiene que ver con search mirar un poquito la referencia de la API justamente se llama aquí tenemos nuestro endpoint dice buscar los tweets publicados en los últimos siete días y el full el full access está reservado para uso académico de hecho entonces hay que pedir una autorización y aquí si vamos a este endpoint hay la documentación completa de este endpoint entonces cuáles son los parámetros entonces hay un parámetro query que corresponde en este caso a la cadena de caracteres que se que se busca también habríamos podido especificar una especie de periodo es decir queremos los últimos tweets pero a partir de cierta fecha no a partir de ahora sino a partir de ayer por ejemplo los últimos tweets de ayer max results que hemos especificado hay una serie de parámetros que se pueden utilizar o los últimos tweets desde el ID desde un tweet particular entonces podemos especificar el ID de un tweet y buscar los últimos tweets a partir de ahí no hay mucho secreto en estos casos hay que mirar la documentación de la API para entender cómo funciona eventualmente si ustedes en el futuro desarrollan la API eventualmente eso va a pasar para desarrollar una buena API que la gente utiliza hay que crear una buena documentación porque finalmente las API que se utilizan son las API que tienen una buena documentación ya veamos veamos otro ejemplo no sé otra otro endpoint siempre la misma estructura de código con el mismo token pero esta vez el endpoint voy a conectarme aquí en este ejemplo lo que voy a hacer es conectarme a la cuenta de Twitter de la FCI de la Facultad de la Ingeniería la cuenta de la FCI Watch tiene este ID y vamos a conectarnos a sus últimos tweets y para conectarnos al timeline o sea los últimos tweets de un usuario en particular está este endpoint que se llama users entonces me conecto al usuario FCI Watch y en particular me conecto a los tweets de este usuario entonces el parámetro que viene aquí en la URL es el ID del usuario se puede conectarme a cualquier usuario y descargar su timeline sus últimos tweets en este caso voy a recuperar los cinco últimos de la misma manera se crean algunos parámetros para este endpoint en particular el Backspreader y luego nada ha cambiado se hace el get tenemos los cinco últimos tweets de este usuario FCI Watch podemos dejarlo aquí se está hablando de un proyecto se puede ser interesante en particular si en el futuro hacen proyectos de data science para medir el impacto de ciertos usuarios por ejemplo pueden utilizar las métricas de cuántos likes tuvo cuántos tweets puede servir de fuente de datos para hacer análisis hacer investigación el cuarto el cuarto y último ejemplo creo que es más o menos lo mismo a la única diferencia es simplemente quería mostrar que estos datos que estoy poniendo en la consola simplemente un ejemplo de código de cómo puedo recuperar estos datos y guardarlos en un JSON entonces es el mismo exactamente el mismo código pero añadí estas esta línea de código para guardar los datos en un archivo que son entonces la respuesta que son nos devuelve Twitter se escribe en este data.okson y también lo que hice fue un ejemplo de código para guardar los datos en un formato CSV el formato CSV puede ser cómodo para como input en el futuro si cuando necesitan aprender modelos de machine learning por ejemplo a menudo tienen un formato CSV puede ser útil entonces simplemente hay aquí el ejemplo no voy a detallar pero hay el ejemplo de cómo transformar los datos al CSV lo voy a ejecutar simplemente para ver el output y después lo pueden mirar si quieren procesar eso entonces ejecuté este código y me generó dos archivos el data JSON no sé dónde están los datos de los tweets de la FSI en este archivo y también los mismos datos pero al formato al formato CSV hago una pausa por si acaso hay preguntas o comentarios si algunos de ustedes están interesados por jugar con datos de redes sociales tenemos un proyecto donde necesitamos hacer un poquito eso para TikTok y para Instagram entonces si algunos de ustedes quieren jugar con Instagram con TikTok pueden meterse a la documentación de TikTok e Instagram y si logran hacer un poquito lo mismo me interesa que me cuentan para terminar este primer tutorial quiero volver un poquito sobre el proyecto como les decía al inicio de la sesión el proyecto en el proyecto hay que construir una base de datos relacional probablemente una base de datos relacional escapeando datos de sitio web de medios de prensa y además nos interesaría guardar información sobre las personas que están mencionadas en las noticias entonces vamos a hacer un les voy a mostrar cómo podemos tomar el texto de la noticia y extraer el nombre de las personas que están mencionadas en las noticias eso tendremos que hacerlo en un tutorial pero podemos analizar estos datos textuales buscar las personas que están mencionadas y utilizar wikipedia como fuente de datos utilizarlo un poquito como una base de datos y buscar los datos que nos interesan en particular podemos acceder a la página web a la página wikipedia de alguien buscar algunos datos como su profesión nacimiento nacional y hacer un seguimiento de su popularidad se les vaya a mostrar cómo se puede hacer eso como primer ejemplo wikipedia tiene una librería python que se llama wikipedia que simplemente se instala con pip install wikipedia en mi caso ya lo instalé pero la puede instalar así y es bastante es bastante sencillo esta librería por ejemplo si quiero buscar los artículos wikipedia que contienen la palabra trump puedo simplemente hacer una búsqueda wikipedia.search y eso me va a devolver la lista de los artículos cuyo título contiene la palabra entonces por ejemplo si ejecuto eso 5 entonces aquí me devuelve me devuelve otra cosa voy a comentarlo por el momento para no no contaminar cuando busco Trump me dice que básicamente hay distintos artículos hay un artículo que se llama Trump uno que se llama Donald Trump Joe Trump toda la familia y las páginas especiales que tienen que ver con la cuando era presidente de Estados Unidos eso es para buscar una página y eventualmente una vez que identificamos la página que nos interesa podemos acceder al contenido de la página wikipedia.page y por ejemplo queremos acceder al contenido de esta página en este caso voy a imprimir simplemente voy a imprimir la url y voy a imprimir los links así voy a imprimir los links y también voy a imprimir el contenido aunque la página va a ser la página aquí simplemente se toma el contenido de la página devuelve la url el contenido de la página wikipedia esta es la página en inglés pueden observar que es la página en inglés y además el page.links nos devuelve todas las páginas wikipedia que están referenciadas en la página de Donald Trump entonces son básicamente todos los enlaces que están en la página de wikipedia de Trump entonces por ejemplo hablan de este club de golf este club de golf tiene su página wikipedia también aquí está el ejemplo sencillo de cómo se puede interactuar con datos de wikipedia y si no me equivoco algo interesante si queremos utilizar wikipedia como fuente de datos es utilizar el resumen de cada página cada página tiene un resumen entonces por ejemplo si quiero si quiero simplemente las dos primeras fases de la página de Donald Trump puedo utilizar esta función que se llama summary y obtener las dos fases las dos fases iniciales y típicamente en estas dos fases a menudo en estas dos fases está a menudo el dato que puede interesarnos como la fecha de nacimiento la profesión aquí por ejemplo Donald nació a tal fecha es un político de estado fin doce así podemos utilizar wikipedia como fuente de datos aquí hay datos que se podría analizar después eso nos lleva hacia otras preguntas de cómo hacemos para procesar estos datos que están al formato texto son datos que no están estructurados no es un csv o un kison donde hay un atributo fecha de nacimiento y su valor entonces tenemos que ver cómo cómo podemos procesar textos para extraer información aquí hay todo un campo de inteligencia artificial que tiene que ver con el procesamiento automático del lenguaje natural language processing en el pi entonces son cosas que es todo un campo de cómo podemos manejar datos textuales extraer información desde datos textuales eventualmente si eso les interesa podemos hablar pero aquí bueno tengo otros ejemplos para mostrar que podemos configurar el acceso a wikipedia para acceder a los artículos en español español vamos a ver la misma página de Donald Trump pero en español y vamos a ver si el artículo es ligeramente distinto pero es más o menos la misma información y finalmente me queda simplemente ilustrar cómo podemos acceder a algunas estadísticas de Wikipedia Wikipedia almacena en su base de datos cuántas veces se se visita los artículos, sabemos por cada día, Wikipedia sabe por cada día cuántas personas fueron a ver tal o tal página y Wikipedia tiene una API para acceder a esta información y para facilitar el acceso a esta API de Wikipedia hay una librería que se llama PageView API que se puede instalar con este comando pip install con el repositorio git indicado aquí eso hay que ejecutarlo en el terminal para instalar primero la librería y luego simplemente se puede importar y cómo funciona esta librería que permite utilizar esta API web de Wikipedia tiene por ejemplo esta función que permite acceder a las estadísticas de un artículo per article es como por artículo permite acceder por ejemplo a los datos del Wikipedia en español ese punto Wikipedia entonces estamos buscando las visitas de la página de Gabriel Boych por ejemplo la página en español y nos interesa saber cuántas visitas hubo entre el 1 de enero 2022 y el 1 de mayo 2022 y nos interesaría tener como la información por día granularidad daily es como por cada día o sea vamos a utilizar esta API e imprimir de hecho podría primero esta esta consulta nos devuelve en realidad un gizón podría imprimirlo primero vamos a hacer un gizón ok o sea esta 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 API nos devuelve un gizón es el gizón que está aquí que es un poco difícil de ver es una especie de bueno es un objeto gizón si logro llegar al inicio para mostrar aquí está el gizón bueno en realidad nos devuelve un gizón pero se se transforma en un en un diccionario Python aquí está el gizón entonces es una lista de ítems o sea hay un objeto gizón con un valor con un un atributo ítems que contiene una lista y esta lista en su turno contiene contiene ¿dónde está la lista? bueno ya está una lista que contiene por cada día el número de views views es el número de vistas entonces por ejemplo el timestamp aquí corresponde corresponde al primero de enero 2022 primero de enero 2022 hubo 4.500 visitas y después hay un objeto por cada día en el fondo entonces la idea es parcear este este objeto que son y buscar el timestamp el timestamp es la fecha y views es el número de 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 visitas entonces eso para simplificar lo hice aquí en una especie de bocle que va a iterar sobre cada día y va a imprimir el timestamp y el pie esconder eso entonces simplemente para ilustrar que podemos acceder a estos datos eventualmente puede ayudarnos a construir nuestra base de datos para podemos empezar a analizar cómo evolucionó la popularidad de Gabriel Boich por ejemplo según pues a veces tiene más actualidad entonces la gente empieza a buscar su página por ejemplo el 4 de enero hubo un poco más de esto eso es el ejemplo un ejemplo y un último ejemplo con la misma API PageViews API podemos buscar por en lugar de buscar por artículo podemos buscar por fecha y decir preguntar por ejemplo ¿cuáles fueron las páginas más vistas visitadas el 19 de diciembre de 2021? ese día no lo elegí al azar es el día de la elección del segundo turno de la última elección presidencial en el Wikipedia español entonces en lugar de buscar por artículo estoy buscando un top ¿cuáles son las páginas más visitadas en el Wikipedia español en 2021 diciembre el 19 y voy a limitar a las 10 páginas más visitadas y voy a hacer lo mismo voy a iterar sobre lo que me devuelve la API de Wikipedia y empiezo la lista y con su número de visitas podemos ver que el portal el portal de Wikipedia la portada es la página más visitada tiene 600.000 visitas la gente en general busca wikipedia.org y llega a la portada luego hay la página de Club Batra no sé por qué tal vez hubo un evento ese día una película también la página que tiene que ver con la con la la búsqueda la página de la elección bueno como fue ese día tener tanta vida un contante Iron Man y tal eso entonces era para ilustrar cómo en realidad cuando queremos construir bases de datos podemos utilizar estas API Wikipedia Twitter hay una lista de API que pueden ayudarnos a recopilar datos y estos datos eventualmente después tenemos que ver cómo integrarlos en nuestras bases de datos eso me voy a parar aquí para el primer tutorial no sé si hay comentarios preguntas no sé si les pareció suficientemente claro no sé si tienen algunos comentarios no sé si les pareció útil si aprendieron algo con eso o si les cualquier comentario es bienvenido para saber si el próximo año vuelvo a hacer este tipo de tutorial o si es algo que ya manejaban no sé no sé esto más que nada para la tarea no es para la prueba o igual no es para la prueba efectivamente en la prueba no voy a incluir este tipo de cosas eso es más bien para el proyecto y sus proyectos futuros creo que son cosas relativamente simples pero que son cosas útiles y a veces no sabemos que se pueden hacer este tipo de cosas sí efectivamente como decía Andrés igual igual es complejo hay que mirar bien la documentación de cómo utilizar las API también comentar que hay algunas API que están públicas que se puede fácilmente utilizar que hay hay una documentación pública pero también hay API para proyectos para proyectos cerrados entre comillas entonces en la en la facultad por ejemplo estamos desarrollando una API o hemos desarrollado una API que permite acceder por ejemplo la API que hemos desarrollado permite a partir de un de un archivo de una grabación sonora de un archivo de sonido entonces por ejemplo están en la en la calle graban graban un audio tienen un archivo .wav de unos segundos por ejemplo de 10 20 segundos y este archivo .wav lo pueden subir a la API que hemos desarrollado con colegas de la facultad y esta API lo que hace es procesar este sonido y devuelve una clasificación entonces devuelve un gisón que indica cuáles son los tipos de ruido que están en el web entonces dice ah en este web hay un perro hay una vaca hay un auto hay no sé qué hay ciertos eventos acústicos en este web entonces por ejemplo en la facultad hay un trabajo para desarrollar API hay esta API que clasifica sonidos hay otros tipos de API entonces eventualmente si les interesa saber un poquito más sobre este tipo de tecnología de concepto de API les invito a unirse a estos equipos que están trabajando en estos proyectos si es algo que les interesa y como les decía al inicio de la sesión también hay un proyecto que tiene que ver con colegas en España que están interesados en analizar datos de TikTok Instagram en temáticas de qué se dice respecto al concert en TikTok y en Instagram entonces hay unas cuentas de TikTok y Instagram que publican información sobre el concert y ellos son investigadores en ciencias sociales les interesa tener estos datos para analizarlos entonces si algunos de ustedes quieren ayudarnos a desarrollar estos scripts que buscan datos en TikTok y Instagram están súper bienvenidos eso entonces para la primera sesión les propongo hacer una pausa de 30 minutos y volvemos a las 11 y media si les parece a las 11 y media hablaríamos de Mongo entonces una base de datos para un poco distinta de MySQL entonces va a ser una hora también no quiero no quiero que sea demasiado aburrido una hora creo que es suficiente así que nos vemos a las 11 y media mismo enlace voy a quedarme conectado me pongo en mute nomás y a las 11 y media volvemos que estén bien y nos vemos más Gracias.